Este año, la pandemia nos cubrió de incertidumbre y de distanciamiento físico. Por eso, desde Fundación OSDE, tomamos la decisión de acompañarte y de mantenernos cerca, aún en la distancia. Generamos más de 100 iniciativas para compartir lo que te estaba pasando. Lo que nos estaba pasando. Transitamos un año único, para la historia. Un año que se fue llenando de historias. Que hablaron de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestras emociones. ¡Gracias! 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 Cambiamos, nos transformamos, pero nuestro compromiso con vos está intacto. ¡Gracias! ¡Gracias por seguir construyendo con nosotros este espacio de crecimiento para la comunidad! ¡Gracias! Juntos, hacemos más fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!